Dímelo Sabes que tengo muchos amores Pero como el tuyo no hay ninguno No seas celosa que te quiero Y tanto que se dice que me muero Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Dulce amor, te doy todo, todo mi cariño ¡Upa! Dulce amor, te doy todo, todo mi cariño Divita, flaquita Dulce amor, te doy todo, todo mi cariño Sabes que tengo muchos amores Sabes que tengo muchos amores Pero como es tuyo no hay ninguno No seas celosa que te quiero Tanto que se dice que me muero Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Dulce amor, te entrego mi vida Dulce amor, te entrego mi vida Te doy todo, todo mi cariño Te quiero, te quiero como un niño Mi hijita, flaquita y muy bonita Mi hijita, flaquita y muy bonita